Argentina celebró el jueves el Día Internacional de la Pizza, una deliciosa ocasión que sirvió para rendir homenaje a uno de los platos más amados en todo el mundo y que en 2017 fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO debido a su rol en la vida social y la transmisión de este arte culinario entre generaciones. Al igual que en muchos países y regiones, la pizza es una comida tradicional en Argentina, una de las opciones favoritas para compartir con amigos y familiares, para disfrutar durante un partido de fútbol, a la salida del teatro, para ver una serie en televisión o durante una pausa laboral. Tratamos de hacer cosas que les guste a la gente, pizza, pizza es algo que les gusta a los argentinos, de hecho hay varios gustos, pero la gente la consume por lo rapidez que hay, tenés para comer sentado, que es para comer tranquilo, comer parado, que es lo que usan los argentinos, que por lo general tienen media hora para salir a comer y en esa media hora quieren aprovechar, comer rápido, servirse y retirarse, que eso es lo que hacemos en el mostrador, que está el mostrador ahí. La capital argentina es sinónimo de pizza y ofrece un sinfín de variedades, desde la tradicional hecha con mozzarella hasta las opciones más innovadoras como las veganas, las realizadas con pan de masa madre o pan fermentado, las que son libres de gluten o las que se condimentan con ananá o piña. La celebración en la capital argentina se convirtió en una oportunidad para que vecinos y turistas expresen su apoyo a las pizzerías locales y a los maestros pizzeros argentinos, una parte importante de la economía local. Según un reciente estudio realizado por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina, Apice, la pizza de mozzarella es el sabor favorito para los argentinos, tanto en tamaño grande de ocho porciones o chico de seis a cuatro porciones. La pasión argentina por el sabroso plato es tal que la Apice cuenta con una escuela de pizzeros, la primera de la especialidad en el país, a fin de formar a los maestros que en el futuro deleitarán con sus platos a los comensales en Argentina. Además, cada año el país sudamericano organiza el Campeonato Argentino de la Pizza para elegir al representante que participa del Campeonato Mundial de la Pizza. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.